Conjunción De mis verdes que sería si esta tarde les faltaras Lluvia fuerte, lluvia cantora Que me traes el saludo de la sierra iluminada Perfecta, perfecta conjunción de viento y agua Percutiendo los techos con los pulsos Y tonos decididos que descienden de un divino pentagrama Amo la vista de la sierra nublada Cuando es intensa y puramente blanca Y la cascada que con furia baja A lavar la tierra, las calles, las almas Mabel Lifchish